Hola 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 soy Warren Jim bienvenido a mi canal hoy voy a hacer un anuncio muy importante ya saben que ya no tengo novia pero ustedes son mis novias o novios pero estoy buscando novia número uno, pero tengo un problema te escoge novia o novio número uno Tengo 15 mil novias y novios Todos son importantes para mí Pero he decidido Escoge una o uno especial Entonces voy a hacer una audición Para escoger Número uno De todo El ganador tendrá esto Me pueden tocar aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Pero somos pobres Así que no podemos mandar boleto para Corea Así que si ganas Tienes que venir a Corea con su dinero Bueno, ahora voy a explicar Cómo participar Aquí abajo voy a dejar Coreo electrónico Para que mande un video De un minuto máximo En este video Nos pueden explicar Quién es usted Y qué talento tiene Pueden mandar videos de cantar Y bailar O las cosas que nadie puede hacer No manden pornografía por favor Con estos videos Yo voy a calificar Los que tienen buenas calificaciones Se van a subir Siguiente puerta Vamos a hacer esto Hasta que se quede uno Así que empiece a grabar Y mándenos a este Coreo Pero no mandes Los menores de edad Perdón No quiero ir FBI Policia Lo que sea O me puedo ir A cárcel Así que los mayores de edad Nada más por favor No importa que sea Hombre o mujer Soy una persona Muy abierta Lo importante es Su talento especial Mándelo ahora Y esto es Audición de Amor Número 1 de Legend En corto A1 de Legend Estamos esperando sus correos Mándalo ahora Sí, tú Tú también puedes ¿Yo? ¿Yo también? Sí, tú también puedes ¿Cómo? Ah, sí Te voy a dar ejemplo Hola Soy Jimena Tengo 21 años Les voy a mostrar mi talento O ¿Cómo así? Hola Hola, soy Sofía Tengo 31 años Esto es mi talento Así que corre, 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 corazón O así Hola Soy Fafa de Sofía Tengo 52 años Esto es mi talento Feliz los cuatro Feliz los cuatro Feliz los cuatro Feliz los cuatro Gracias O así O lanzo y sábado Esto es mi talento Gracias Así Tú también puedes Mándalo tu video Ahora Tú también Puedes ser Mi siguiente novia O novio Música 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 Música